Un femicidio más en lo que va de esta cuarentena, ¿no? Llevamos 42 días hoy y tenemos 34 femicidios, sin contar los travestisidios que también ocurren en cuarentena. Y bueno, nos tocó nuevamente en el partido de Pilar, en el barrio de Villaverde, en el día martes nos enteramos del femicidio de Patricia, quien convivía con su expareja, con su agresor, con su violento, en otra parte de la casa a él, porque no se quería ir, porque la hostigaba, porque la amenazaba, porque la extorsionaba, y bueno, en el artes ocurrió lo peor, que fue el femicidio de Patricia en manos de Miguel Masolo, quien la apuñaló, quien también hirió a la hija de ella, y el muy cobarde intentó suicidarse después, ¿no? Hicieron una marcha ayer a raíz de lo sucedido y también se suma a la búsqueda de una mujer también en Villaverde, ¿no? Sí, justamente el día en que nos enteramos del femicidio de Patricia, a muy pocas cuadras estaban familiares y amigos de Romina, quien ya apareció, esa es la buena noticia que podemos dar, que Romina apareció con vida, y bueno, estaban en esa búsqueda cuando a pocas cuadras en el mismo barrio pasaba lo peor dentro de la casa de Patricia. Sin dudarlo, desde la Asamblea de Mujeres, convocamos a una concentración en la puerta del municipio, desde la agrupación a la que pertenezco, juntas y a la izquierda, junto con las Defensorías de Género, junto con MUMALA, junto con la Asamblea LGBT Más Pilar también, fuimos parte convocante de esta concentración en la puerta del municipio para una vez más gritar bien fuerte, más allá de que tengamos la boca tapada con los barbijos, que el Estado es el responsable de que no haya políticas públicas acorde a lo que se necesita para erradicar de verdad la violencia de género, obviamente la justicia por Patricia, y la perpetua para el femicida, que por lo que sabemos está fuera de peligro, y se negó a declarar, así que bueno, tenemos que estar muy pendientes de esto, ahora está alojado en una comisaría, y acá de Pilar no sabemos bien dónde, y obviamente vamos a tener que presionar desde las organizaciones de mujeres y disidencia a la justicia, para que tome cartas en el asunto, para que no lo deje en libertad, y para que cumpla la condena que le corresponde, que es la cadena perpetua. Natalia, ¿le siguen llegando reclamos en esta situación de cuarentena, donde hay muchas situaciones, justo hablaban en Villaverde mismo, hay otras situaciones parecidas? Sí, 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 en Pilar a diario, a la Asamblea de Mujeres nos llegan notificaciones, reclamos, pedidos de ayuda, denuncias de mujeres, y también hay que aclarar que no solo de mujeres y de disidencia, sino también de niñas y niños que están conviviendo con sus abusadores, en esta cuarentena, que es obligatoria, hay que convivir con nuestros agresores, con nuestros violadores, con nuestros abusadores, y es un tema muy importante este, que hay que resaltar, porque las políticas públicas no están haciendo, no están siendo acordes a las necesidades, que desde el movimiento de mujeres y disidencias, venimos reclamando desde hace un montón de tiempo, cuando decimos, que tiene que haber mayor presupuesto contra la violencia de género, que tiene que haber una ley de emergencia allá, de verdad, con presupuesto, con políticas públicas, con casas refugios, creo que lo charlaba con vos otra vez, si existieran casas refugios, las víctimas irían ahí, ¿no? No, bueno, ahora parece que, no parece, sino al no haber, la mujer obviamente, quiere quedarse en su casa, y termina siendo violentada, extorsionada, por su pareja, o su expareja, que no quiere irse de la casa, como en este caso, y resulta que, desde el Estado nos dicen, bueno, pónganse un barbijo rojo, y entonces así nosotros vamos a poder detectar, que ustedes están sufriendo, algún tipo de violencia, bueno, no es la solución, y aparte el 144 está colapsado, ¿no? También nos llegan esas denuncias, de que llaman, de que llaman, y que nadie los atiende, entonces, una cosa son los dichos, y otra cosa son los hechos, y no iba a faltar mucho para que, lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país, también suceda en Pilar, que es una de las, de los partidos, que tiene una gran cantidad de femicidios, y no hizo haber, ¿no? ¡Gracias!